Muy buenas noches, el mundo está paralizado, según expertos, en cuestiones de días o semanas tendremos la tercera guerra mundial, es por eso que hay diferentes reacciones en las redes sociales. La cantante, artista pop, Dua Lipa, citó un tuit que dice, menos mal, tengo a mi amigo, arroba, semol, ASMR, que me haga dormir, no quiero estar presente en la tercera guerra mundial. También se manifestó la artista Rosa Lía y dice, esto está encendido, na, 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 esto está encendido, na, 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 madre mía, bájale. Por supuesto, otro artista que se ha manifestado en Twitter ha sido Justin Bieber y dice, por favor escuchen mi última canción antes de que ocurra la tercera guerra mundial, hashtag, que pecadito. Bueno, esto y más, en unos instantes hablaremos de otros tweets, de otros políticos, pero aquí está con nosotros en el estudio el profesor Zutatán, que nos va a dar algunos de sus pronósticos. Bienvenido, profesor Zutatán. Oye, muchas gracias por la invitación, pásame tu WhatsApp. Hola, hola mi gente hermosa, aquí está el profesor Zutatán, que te dice la verdad, te dice todo lo que tú no ves. A ver, a ver, óyeme, óyeme, oiga, oiga mi gente linda, la galaxia de los planetas, estoy viendo algo aquí, bien loco, loco. Se me van alistando todos los muchachitos varones, porque se van para la guerra. Oye, óyeme, óyeme, no, 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 pero que estoy viendo yo, estoy viendo algo que ustedes no pueden ver, porque por supuesto solo lo puedo ver yo. Bueno, la veo bien oscura, bien negra, bueno, tal vez sea por mi gafa, pero la veo grave, grave, así que esto es lo que puedo ver hasta el momento, es todo, es todo. No, 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 es que es lo que veo acá, es terrible. Muchísimas gracias, profesor Zutatán, ustedes no se muevan, porque en instantes verán un ASMR antes de la Tercera Guerra Mundial. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Moll, bienvenidos a un nuevo video de ASMR preventivo. Resulta que hace unos días, hace unas horas, han llegado fuertes amenazas de una Tercera Guerra Mundial. Yo estaba leyendo las noticias por Twitter, y es por eso que quiero hacer este ASMR, porque esta noche, en este momento, va a haber una fuerte explosión. Pero de sonidos relajantes, porque nos vamos a dormir, y a relajar, y a dejar esas noticias tan negativas que nos sacude todo el ambiente, todo el tiempo. Son noticias amarillas, noticias negativas, tristes. Entonces, hay que desconectarnos un poco del mundo, y disfrutar de cosas tan maravillosas como es el ASMR. Así que prepárense, alístense, porque vamos a dormir, a relajarnos bien rico. Y bueno, para que esto empiece a explotar, me compré... No, que tapen tan malo, me compré esta velita, una vela aromatizante, esta es de manzanas. Y me encanta, así que vamos acá a encenderla. Porque caliente, 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 y vamos a hacer una pequeña meditación. Todos allá en su casita. Que se enciendan esas ganas de vivir y de dormir, claro que sí, porque para vivir hay que dormir y descansar bien. Bueno, esto no se prende. Uy, me quemo, me quemo. Ahí está, encendidita. Así que... Ay, ya está, ya está oliendo. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, en fin, voy a colocarla por aquí abajito en la mesa. Y vamos a empezar nuestra meditación. Vamos a cerrar los ojitos. Así cerraditos, bien cerraditos. Y vamos a hacer unos ejercicios de respiración. Vamos a inhalar. Y a exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalamos. Y exhalamos. Que se vaya toda esa energía negativa, que se vaya Donald Trump, que se vaya por allá Putin, toda esa gente. No, 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 no. Queremos ser felices y relajarnos. La vida va más allá de todas estas cosas que suceden en el mundo. Y si bien es que es muy importante, sí, es muy importante la realidad, pero es más importante lo que nosotros día a día vivimos. En nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Eso importa mucho y hay que buscar siempre la paz y la tranquilidad. No, 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 no. Claro que sí. Aquí está nuestra velita. Me encanta. ¿Está sonando la nevera? Ah, voy a apagarla, espérense. Bien, voy a hacer un inaudible en iraní Mentira, es broma, ya, tranquilo, no me vayan a echar hate Era una bromita pequeña, ya sé, es un mal chiste, ya lo sé Bueno, ya, voy a hacer un inaudible para que nos relajemos Tranquilo pues What, 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 what ¡Suscríbete! 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 Uy, que torpe Bien, 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 bien Bueno, voy ahora a usar las orejitas para hacer unos sonidos directamente usando los oíditos Bueno, las orejitas, el micrófono de orejitas, el tridio Bien, aquí tengo mis bolitas de colores, tú irás mol, pero ¿por qué tus bolillas de colores? Y es porque esto para mí son como unas granadas, pero de relajación Les voy a botar esta granada para que se duerman, así que Relax, 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 relax Pásalo un poquito para el lado Para mí este es un sonido increíble Es más, voy a girarlo Yo voy a girarlo Me encanta Pero hay un sonido, esperen, yo vuelvo a girar esto como es que lo hice desde acá, ¿cierto? Así, 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 eso Hay un sonido que voy a hacer hoy que tiene que ver con gotas, 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 gotas ¿Les gusta este sonido? A mí me relaja un poco Y es que, ahora sí, prepárense porque esto va a explotar de relajación con esto Bueno, yo no sé si recuerdan esto, estas son bombitas, bombas de agua Bueno, no sé si recuerdan colocarlo aquí en una orejita Y aquí en la otra, y estas se empiezan a explotar cuando les agrega agua Entonces yo aquí como tengo mi goterito, les voy a agregar agua Y yo creo que va a traer mi iPhone para grabar en detalle, esperenme, ya vengo Ustedes mientras tanto, escuchen Voy a hacer algunas tomas con el iPhone así Y ya vengo, 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 Y ya está. 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 Y ya está.